Esta tarde vivo triste, tengo que decirte Que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Fui del fruto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue roto durante un minuto Mi mente lloraba hasta ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mi cuerpo de ti alcanzaba Mira tú que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No lo he inventado yo Si pretendes mirarme a los ojos y conmigo tomarlo Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Eso no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaban me acordé de ti Fui del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue roto durante un minuto Mi mente lloraba hasta ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos de ti alcanzaban Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo No lo he inventado yo Si pretendes mirarme a los ojos y conmigo tomarlo Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo 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 No lo he inventado yo